Hablando de bono, hermana, es bien para nosotros. Nadie nos viene, ya he dicho, nadie nos viene a regalar, ni yo mismo puedo regalar a uno de mis bolsillos sacando, ¿no? Este bono mensual de 250 bolivianos es de gran ayuda para las personas con discapacidad grave, muy grave, con imposibilidad de movilizarse. Este beneficio además se realiza bajo el cumplimiento de la Ley Nacional 977 de Inserción Laboral y Ayuda Económica aprobado por el gobierno central. Mire, somos más de 250 mil personas, 83 mil reciben el bono, la renta dignidad de nosotros y como les digo, somos un sector fuerte que estamos apoyando a la compañera Rosa que está aquí en la casa. De los más de 250 mil personas con discapacidad en Bolivia, 83 mil se benefician con este apoyo económico. Recordemos que los municipios deben cumplir con este pago mensual. El tema de viviendas, estamos construyendo, hasta el momento hay 600 viviendas ya construidas a nivel nacional. La meta que tenemos este año es llegar a 1.800 viviendas, 100 por departamento. Entonces, eso y la Ley de Inserción Laboral, la 977, que se está cumpliendo en todos los ministerios donde las personas con discapacidad, vamos a cambiar la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque van a tener un trabajo digno. Otro de los beneficios que es de gran apoyo para este sector es el programa de viviendas sociales. Gracias al Plan Estatal de Vivienda que impulsa el gobierno central a través de la Agencia Estatal de Viviendas y en coordinación con la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, entidad que ayuda a las familias con discapacidad con mano de obra, son beneficiados con viviendas para vivir bien.